Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El interés por desaparecer a la Universidad Centroamericana va a paso veloz. La noche del jueves, un grupo de trabajadores del área de la construcción fue designado para arrancar una a una las letras que por décadas acompañaron la entrada principal para situar a la UCA. Después de dejar el espacio en blanco, la mañana de este 18 de agosto, los enviados por el régimen continuaron con la tarea encomendada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. En ese espacio montaron un nuevo letrero, en el que ahora se lee Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Pero eso no es todo. En un afán de mostrar un poder absoluto sobre la institución académica y querer desaparecer cualquier vínculo con la UCA, la dictadura sandinista ordenó colocar una bandera rojinegra para sellar esa propiedad como del Frente Sandinista de Liberación Nacional. También, este viernes, el Ministerio de Gobernación oficializó la confiscación del plantel de la UCA, entidad jesuita fundada en julio de 1960 y considerada un centro de pensamiento libre con valores humanistas y libertad de cátedra. ¡Todos somos UCA! ¡Todos somos UCA! Gobernación, a través de una publicación en la Gaceta, canceló la personalidad jurídica de la alma mater, la casa que formó al líder estudiantil Lester Alemán, pero también al diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, a la fiscal general Ana Julia Guido o al hijo de los dictadores de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo. Somos pueblo organizado y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vendepatria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, les presentamos Venganza contra la UCA. Borran letrero de la universidad, colocan nuevo nombre y oficializan la confiscación. Marlin Balmaceda nos trae los detalles sobre los nuevos atropellos ejecutados por el sandinismo contra la UCA con el objetivo de desmantelar la institución. No solo se trata de su papel protagónico en el golpe somocista en 2018, sino también que no solo no hubo corrección, rectificación ni autocrítica después de eso que hicieron, sino que además continuaron conspirando desde las instalaciones de esa universidad. Entonces eso es tan importante lo uno como lo otro. Esa aseveración del propagandista William Grisby, a quien el régimen de Nicaragua premia con dinero público para mantener la radio la primerísima, constata que la confiscación a la universidad centroamericana es una venganza latente por haber sido en 2018 un bastión de lucha de los estudiantes que repudiaban la violencia propiciada y respaldada por el Estado. La pareja en el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en 72 horas han apostado por desaparecer a la UCA. Para ello, han usado a su maquinaria de propagandistas en los medios oficialistas, a sus fanáticos y batería de troles que celebran como un logro el haber acabado con la universidad de mayor prestigio en Nicaragua para convertirla en un cuartel del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el propósito de adoctrinar al estudiantado y someter al personal administrativo y de docentes. Pero de ahí a sumarte a los yanquis y a utilizar una institución que es rectoriada por el Estado para conspirar contra el Estado, hay una diferencia sustancial. Entonces aquí no es por lo que piensan, es por lo que hacen. Es que son caras duras de plano, mano. De plano. O sea, ¿cómo no vas a admitir todo lo que hiciste? Que te involucraste en un plan para destrozar el país. A ver, ¿cuál fue el resultado de lo que hicieron en el 2018? No fue a destrozar, no fue a matar 250 y pico de asesinados, incluyendo más de 20 policías nacionales. A ver, ese fue el resultado de lo que ustedes, de la conspiración en la que ustedes participaron. Y le siguen llamando rebelión juvenil, seamos serios, hombre, seamos serios. O sea, con un mínimo rigor académico, tenés que ser serios. La UCA, renombrada Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, fue desmantelada en tres días. Saludo la decisión, me parece correcta, valiente. Tras el anuncio del congelamiento de las cuentas bancarias, llegó la confiscación, la salida del personal, la suspensión de las actividades académicas y, posteriormente, hasta la eliminación de su letrero central, que la ha identificado por décadas. Igualmente, cancelaron los correos de los estudiantes de la UCA y, por ello, no pueden acceder a sus registros académicos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han roto cualquier forma de legalidad. Es impresionante cómo, teniendo a sus pies al aparato estatal, ellos mismos infringan la legalidad que ellos mismos crearon. Pasan por encima de todo. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, el término de oficio acusatorio que le envían a la UCA, no existe en la legislación. Ya ni utilizan al Ministerio Público para estas mamarrachadas que realizan. Simplemente pasan por encima de la propia legislación procesal penal. Incluso desde el primer código procesal penal o de procedimiento penal que ha tenido Nicaragua, dice que no hay delito ni pena sin ley. Entonces, aquí estamos nosotros en tiempos de la colonia, prácticamente. Pareciera que estuviéramos ante un gran aparataje que representa la Inquisición y el retorno a esa edad de oscurantismo es lamentable. Yo no tengo palabras para describirlo. Por otro lado, me parece a mí que el ánimo por querer cerrar la UCA, por querer confiscarla más bien de una forma tan rápida, obedece a este patrón de censura, castigo y venganza que viene ejerciendo el Estado de Nicaragua contra las voces y las organizaciones opositoras. No olvidemos el papel que jugó la UCA abriendo sus puertas cuando estaban matando a toda la gente el Día de las Madres, el 30 de mayo de 2018, cómo abrieron las puertas para acoger a las personas que estaban huyendo de las balas. No olvidemos el papel protagónico del sacerdote rector José Hidiaques y su claridad y contundencia al describir lo que estaba pasando en Nicaragua en ese momento. No olvidemos a los estudiantes, a los profesores, a los que hoy son opositores y que estudiaron en esa universidad. Quien habla es el defensor Dani Ramírez Sayerdi, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos. Explica que con el historial delictivo del matrimonio en el poder no asustan sus acciones, en especial si su objetivo es exterminar a la educación de calidad e incontaminada de fanatismos políticos. Afirma que frente a este nuevo atropello y la decisión de los jesuitas de denunciarlo ante tribunales internacionales, esta confiscación traerá consecuencias futuras a los Ortega Murillo. Las acciones legales que yo visualizo es que muy seguramente la compañía de Jesús con todo el armado que tiene en Latinoamérica y en el mundo seguramente va a demandar al Estado de Nicaragua y las consecuencias son lamentables porque simplemente al Estado de Nicaragua personificado en Daniel Ortega y Rosario Murillo no le interesa ninguna consecuencia económica, ningún tipo de demanda exterior y lo que ordenen porque simplemente yo estoy seguro que ellos todo lo están dejando para después en materia de todo lo que hay que indemnizar a todas las organizaciones, universidades y personas que han sido confiscadas. Saben que el Estado posterior a ellos, la gestión siguiente cuando caiga el régimen es la que se va a hacer cargo como siempre de las arbitrariedades que ha cometido el sandinismo cuando ha gobernado el país. Por otro lado queda también la oportunidad de que tanto los directivos como los trabajadores y los estudiantes que se sientan afectados por la decisión magnánimemente arbitraria del régimen puedan ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar. Yo creo que ese es el camino que todos los nicaragüenses deben seguir, denunciar internacionalmente y creo que la UCA lo tiene que hacer porque el tamaño de esta arbitrariedad y de la manera en que se ha liquidado, porque hay que decirlo así, se liquidó absolutamente la autonomía universitaria, ya no existe, solo existe en el papel, en la constitución, en la ley, pero ya no existe de forma material. La UCA era el último bastión, el remanente que quedaba de pensamiento crítico, de faro de libertad, de profesores comprometidos con la democracia, con los derechos humanos y también de una estructura universitaria que ha servido a Nicaragua por tantas décadas. Este viernes los empleados del régimen se encargaron de ubicar en la entrada del recinto la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y hoy también asumieron sus cargos los fieles a Ortega, que fueron trasladados de la UNAM Managua para rectorear la universidad manchada por el autoritarismo y robo gestado por el Ejecutivo. Alejandro Enrique Yenet Cruz, exdecano de la Facultad de Educación de la UNAM Managua, asume como rector. Luz Marina Ortiz Narváez, la vicerectora general, y Moisés Ignacio Palacios es el secretario general. Al regresar, abordamos los argumentos de gobernación para cancelar la personalidad jurídica de la UCA. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Después de tres días de haber empezado con la aniquilación a la UCA, Gobernación oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de esa institución académica. Esta acusación hace alusión al papel de la institución durante las protestas antigubernamentales del 2018, que dejaron más de 300 muertos. Entre sus argumentos, la ministra María Amelia Coronel acusa a la UCA de no haber reportado sus estados financieros de los periodos fiscales 2020-2021-2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario, y junta directiva vencida desde el 18 de marzo de 2022. También remarca que, mediante sentencia judicial emitida por el Juzgado X de lo Penal de Managua, el 15 de agosto de 2023, la UCA funcionó como centro de terrorismo para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país. El presidente Daniel Ortega considera las protestas como un intento de golpe de Estado. Ricardo Seas y Valés Caballe, dos jóvenes nicaragüenses en el exilio, participaron en una protesta en San José, Costa Rica, condenando la confiscación a la UCA. Preven un aumento de la migración en Nicaragua debido a la decadente formación universitaria que está dejando la dictadura sandinista. Que devuelva la libertad a Nicaragua, la libertad se concede brindando la libertad académica. Los estudiantes y jóvenes en Nicaragua quieren profesionalizarse, sin embargo con estas arremetidas no están dispuestos a posicionarse, a tomar las medidas ideológicas que va Ortega posicionando dentro de las universidades cuando las confiscan. Y en este caso, por ejemplo, la UCA tiene una red global gracias a la compañía de Jesús y nuestra petición a la comunidad internacional es que puedan darle acompañamiento, visibilización y apoyar a estos jóvenes. Nosotros hemos preveído que se avecine una crisis humanitaria donde muchos jóvenes, no solo de las universidades que ahorita acaban de haber sido afectados, sino que también fueron afectados los estudiantes de los colegios secundarios de quinto año que se preguntan el día de hoy dónde vamos a estudiar, porque no queremos estar en una universidad adoctrinada. Entonces, estos jóvenes, es posible que salgan del país y eso es lamentable. Entonces, nuestro llamado es a que la comunidad pueda conocer esta situación y apoyar a los jóvenes que seguramente no van a tener los documentos, porque sabemos que también la dictadura elimina expedientes académicos y no brinda documentación. Gobernación sostiene que la universidad jesuita fue dirigida por grupos de personas que han transgredido el orden constitucional, el ordenamiento jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de educación superior, al violentar la paz, la soberanía, independencia y autodeterminación. Pese a esas acusaciones, aún se desconoce contra quienes irán por esos supuestos actos. Mientras, los Ortega Murillo siguen con su idea de bañar de rojo y negro las instalaciones y cobijar cada rincón con la marca de UNEM. El Consejo Nacional de Universidades promete la continuidad educativa, pero calla sobre la politización de la misma. Según el CNU, el segundo semestre se retomará en la Universidad Robada el próximo 28 de agosto. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.